La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en el Parlamento Local, Yara Vía Vila González, afirmó que para el análisis de la cuenta pública 2014 no se han realizado negociaciones de ninguna índole e investigarán conforme a derecho. Garantizó que los integrantes de las Comisiones Unidas que realizan el análisis de dicho ejercicio fiscal será apegado a la normatividad y no permitirán que se realicen ningún tipo de negociaciones. La legisladora priista dejó en claro que es necesario que primero se realice una revisión integral de la cuenta pública 2014 para poder fincar responsabilidades y establecer responsables. Cuestionada sobre el diagnóstico que ha realizado la Auditoría Superior de Michoacán al respecto, Vila consideró que es necesario que se fortalezca dicho órgano debido a que hubo algunos incumplimientos por parte de este órgano. Por ello dijo que es necesario que se haga un diagnóstico de la Auditoría Superior de Michoacán para conocer cuáles son sus principales debilidades y qué es lo que obstaculiza que realice un buen trabajo en dicho órgano técnico.